¡Hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo anterior aprendimos los pronombres personales y el verbo conjugado en presente, pero verbos que eran conjugados de forma regular. En este vídeo vamos a aprender otros verbos conjugados en presente, pero que tienen ciertas irregularidades. Normalmente, los cambios se producen en la segunda persona del singular, tú, o en la tercera persona del singular, ella, él, si, ella, es, el pronombre neutro que no existe en español. Y normalmente son cambios vocálicos o consonánticos. Los geht, vamos allá. Verbos como heißen, 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 el verbo llamarse. Como veis, en la segunda persona falta la S. Normalmente hay una S en presente, pero aquí falta. Ich heiße Rafael Fernández Louro. Me llamo Rafael Fernández Louro. Du heißt. Sie heißen. Sie heißen. Er, sie, es, heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Sie heißen. Sie heißen. Verbos como arbeiten, arbeiten, trabajar. El verbo arbeiten tiene una T y necesita una E de apoyo. Ich arbeite als Sprachlehrer. Trabajo como profesor de idiomas. Du arbeitest. Sie arbeiten. Er, sie, es, arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Ahora, wir arbeiten. Como el verbo arbeiten. Reden. Reden. Hablar. El verbo reden. El verbo reden acaba en D, la raíz, y también necesita una E de apoyo. Ich rede über Politik. Hablo de política. Du redest. Du redest. Sie reden. Er, sie, es, redet. Wir reden. Ihr redet. Sie reden. Sie reden. Sie reden. Und jetzt, y ahora, verbos con cambio vocálico. Zum Beispiel. Geben. 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 Dar. Como veis, hay un cambio en la segunda persona. Du. Una I. Y aquí, la tercera persona, una I. El verbo geben. El verbo geben tiene una E y cambia a I. Ich gebe das Geld. Doy el dinero. Du gibst. Sie geben. Er, sie, es, gibt. Wir geben. Ihr gibt. Sie geben. Sie geben. Sie geben. Sie geben. Oder, das verbo sprechen. 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 Hablar. También tiene una E y cambia a I. Ich spreche Deutsch. Hablo Alemán. Du sprichst. Sie sprechen. Er, sie, es, spricht. Wir sprechen. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. Sie sprechen. Dann, entonces, verbos como Sehen. 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 Ver. Y como veis, la E cambia a I. E. Ja? Ich sehe das Foto. Veo la foto. Du siehst. Sie sehen. Er, sie, es, sieht. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Oder, das verb lesen. 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 Leer. Er, sie, es, liest. Wir lesen. Ihr lesen. Sie lesen. Sie lesen. Und dann, y ahora, verbos como FAHREN. 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 Viajar. Conducir un vehículo. Y como veis, tiene una A y cambia a E. E. Ja? Ich fahre nach Berlin. Viajar a Berlin. Du fährst. Sie fahren. Er, sie, es, FAHREN. Sie fahren. Sie fahren. Sie fahren. Sie fahren. Oder, wie fahren. Como fahren. Tragen. 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 Tragen significa llevar puesto. Llevar. Okay? Ich trage ein T-Shirt. Llevo puesta una camiseta. Du trägst. Sie tragen. Er, sie, es, trägt. Wir tragen. Ihr tragt. Sie tragen. Sie tragen. Sie tragen. Sie tragen. Und dann, y ahora, verbos como LAUFEN. 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 Andar. Andar. Correr. Y como ves, LAUFEN tiene aquí A, U y cambia a E, U. Y se pronuncia hoy. 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 La A con un laut, con la diéresis. Y la U. Hoy. Ich laufe im Park. Corro Engelparte. Du läufst. Sie laufen. Er, sie, es, läuft. Wir laufen. Ihr lauft. Sie laufen. Sie laufen. Sie laufen. Sie laufen. Y ahora, unos verbos que presentan tanto cambios vocálicos como consonánticos. Zum Beispiel, por ejemplo, HABEN. 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 El verbo TENER o HABER. Es un verbo también auxiliar. Y como veis, H, H, A, B, aquí hay unos cambios. Es, ¿ya? Entonces, hay unos cambios consonánticos. O pérdida de consonante. Ich habe zwei Kinder. Tengo dos hijos. Du hast. Sie haben. Er, sie, es, hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Sie haben. Sie haben. Und endlich, finalmente, das verb SEIN. 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 ¿Ya? El verbo SER y ESTAR. En español tenemos SER y ESTAR. En alemán solo SEIN. ¿Ok? O traducimos por SER y ESTAR. Y veis, es totalmente irregular. Es totalmente en rojo. ¿Ya? Se SAIN, el infinitivo y todas las formas son diferentes. ¿Ya? Ich bin groß. Soy alto. Du bist. Sie sind. Sie sind. Er, sie, es, ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Hay más verbos irregulares. Algunas otras formas. ¿Vale? Que hay que ir aprendiendo poco a poco. Jetzt seid ihr dran. Ahora os toca a vosotros y a vosotras. Practicad primero estos verbos. ¿Vale? Aquí están abajo, debajo del libro, perdón, del vídeo, están los verbos. ¿Ok? Completar las oraciones. Buscar otros verbos que se conjugan de forma igual en presente. ¿Ya? Das ist alles. Esto es todo. Viel Spaß bei Lernen. Divertiros mucho al aprender alemán. Und bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Tschüssi.